Bueno mi gente, ya tu sabes, MPK, la masacre musical, Joy I Music, Los Universales, estamos aquí en Concert Studio, estamos trabajando una salsita con Little Phoenix, Diamond y Russo, a manos del productor, oílo, el teclomático, oíste, teclomático, ya tu sabes, un saludo para mi hermano John, el dueño de Concert Music, estamos trabajando una vaina bacana aquí, voy a grabar dos temas en este estudio, voy a arreglar otro en este estudio, porque aquí se mezcla y se graba bacano, si ya tu sabes, de Concert Studio, no hay más nada que hablar, Little Phoenix in the house, todo el mundo, Josia, el hermano de Little Phoenix, y todo el mundazo aquí, Joy I Music, Osday, Jimmy Pratt, everybody from Wix Black, say no more.